¡Somos respuestas, somos palabras, somos la vida que nos arranca! La fortaleza de nuestras ideas, si no logramos todas las metas. Somos la meta que nos separa, de conseguir todo lo que queremos. De reunir todas nuestras fuerzas para decirle al mundo que sí podemos. Tantas historias que no se contarán, porque es el miedo a lo que puede pasar. Tantos amores que nos quieren quitar, solo por no querer conocer la verdad. Verdades que unen personas, porque esconder lo que no nos sobra. Dime que tú sientes lo mismo y que el amor es para amar, no es un castigo. Ahora estoy aquí diciendo que que dos iguales también se pueden querer. Que no importa nada, que no sea amar, ni el color, ni la edad, ni la sexualidad. Y sigo aquí de pie gritando que que dos iguales también se pueden querer. Que no hay razón para discriminar, otra persona que solo pide amar. Solo pide amar. Solo pide amar. Saca tu bandera, hazla ondear, de aquí no nos vamos, si no nos quieren escuchar. Siente tu latido, déjalo hablar. No hay quien te detenga, es la hora de luchar. Si tú quieres algo no lo dejes escapar. Los derechos son derechos y el amor es para amar. Ahora estoy aquí diciendo que que dos iguales también se pueden querer. Que no importa nada, que no sea amar, ni el color, ni la edad, ni la sexualidad. Y sigo aquí de pie gritando que que dos iguales también se pueden querer. Que no hay razón para discriminar, otra persona que solo pide amar. Y sigo aquí de pie gritando que no me va a ser. Estoy luchando por una vida nueva, rompiendo las cadenas, dejando todo atrás Estoy luchando por lo que me representa, por falta de mi voz y no voy a parar Estoy luchando por lo que otros no pueden porque somos el ejemplo a seguir para ganar Estamos luchando por todo lo que queremos porque no importa el tiempo ni los malos pensamientos Todos tenemos los mismos derechos Ahora estoy aquí diciendo que que dos iguales también se pueden querer Que no importa la nada, que no sea amar, ni el color, ni libertad, ni la sexualidad Y sigo aquí, bebé, gritando que que dos iguales también se pueden querer Que no hay razón para discriminar otra persona que solo pide amar